El Tecnológico Nacional Inatec realizó un encuentro nacional de manera presencial y virtual con representantes de 144 centros técnicos privados con el lema Paz, Porvenir y Complementariedad desde la Educación y Capacitación Técnica y Tecnológica en Nicaragua, con el objetivo de promover la excelencia en educación técnica del país. Estamos priorizando la mejora continua y la actualización de los programas educativos, el fortalecimiento de los espacios de aprendizaje, el equipamiento didáctico y el otro pilar fuerte y fundamental es el rol transformador del docente en estos nuevos tiempos. Y hay otras temáticas importantes que ya andan en tendencia, hablando un poco de la inteligencia artificial, hablando un poco de la complementación de los aprendizajes, de la educación técnica, integrando por ejemplo el inglés en carreras técnicas, la modalidad bilerni, esos principales avances que tiene la ciencia, la tecnología y cómo impacta esa mejora en nuestra oferta formativa. Este encuentro viene a fortalecer los mecanismos de colaboración entre el Tecnológico Nacional Inatec y estos centros técnicos privados, acreditados de modo que haya una articulación que contribuya al avance de la educación técnica en Nicaragua. El reto importante para nosotros es que nuestros docentes puedan actualizarse y puedan formarse en el centro de Inatec como docentes, como docentes especialistas, la formación continua de ellos, de esa manera nosotros vamos a mejorar en cuanto a la calidad de cada uno de nuestras ofertas y de nuestras carreras que tenemos. Y es importante la labor que está retomando el Instituto Tecnológico, en compartirnos, en formarnos y en guiarnos en estos procesos. La evaluación de parte nuestra ha sido de lo más top, por así decir, la educación, el tecnicismo a la hora de transferirte los conocimientos, las metodologías que están utilizando son muy buenas para el desarrollo de cada uno de los protagonistas, de los participantes y nos ayudan más en el proceso de aprendizaje. Durante este evento se compartió la oferta formativa para el año 2024, la cual incluye programas y cursos actualizados que reflejan las demandas del mercado laboral y las necesidades de los estudiantes. Kenia Doña, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.